¿Qué me voy a decir? ¿Qué me voy a decir? Eh, apalelamos, ¿no? Vamos a asustarnos. Ay, otra vez me he quedado en plan de... Se me ha quedado brillo el juego. ¿Pero qué me pasa todas estas veces, tío? Todas las veces que he jugado. Digo, coño, ya. A ver... El mapa. Vamos a ir al otro edificio, a ver. Me ha afectado más el... El sonido... Que otra cosa. ¿Yo he entrado alguna vez a estos baños? Espérate, estaba en la tercera planta. ¿Tercero? A ver, encuentro una nota, a ver. La enfermera Ana es tan sexy. Escuché que tiene unos 20 años y es su primer trabajo escolar. Digamos que después de su llegada, muchos estudiantes parecieron enfermer de repente. Maldita sea, creo que voy a ponerme malo. A ver, unos 20 años... Chico, con 20 años está todavía en la universidad. Así que tendrá... Veintitantos tirando ya para 30. Porque cada vez que entro al baño... Se me pasa por la cabeza la canción de Sailor Moon, tío. Voy a sacar el perrete. Tardo cinco minutos. Aquí. Es que se me ocurre el... Tanan... Tanan... Tananana... Nananana... 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 ¿A qué sabes? Ya he visto solamente Sailor Moon... Cuando... Lo echaban en la... En la 2 de televisión española. ¿Qué hace eso? Eran un montón de años. Cuando yo tendría 3 o 4 años. Oh... Hola. Yonho. Mina. Está sangrando y parece que sufre mucho. Mina, ¿qué ha pasado? ¿Te encuentras bien? Es... Solo un corte. Que... Pero no para de sangrar. Duele, eh, Yonho. ¿Fue la señorita Song? ¿Ella te hizo esto? No sé de qué me estás hablando. Necesito... Algo para detener la hemorragia. ¿Puedes correr hacia la enfermería por mí? Sí. Voy a la enfermería ahora mismo. Quédate aquí. Volveré enseguida. Gracias, Yonho. Aquí te esperaré. Yonho, por favor... Vuelve si encuentras algo que pueda ayudarme. No te preocupes, Mina. Después de todo, ¿para qué están los vecinos? Mina es su mejor amiga. Como lo dijo antes en... Al principio de... Del... Del... Del juego. Tiene una piedra unida. Una carta de la mononima. Es una muestra. Ah, vale. Ya la hemos visto. Oye, como que lleva demasiado rato sin aparecer la penca, ¿no? Botella de agua. Moneda. ¡Que me hago rica! ¿Veis? Esto es lo que cogimos... O sea, lo que cogí el otro día. Y al final, como me mató la penca... Y no fui... Pues me quedé sin esto. Clases elitistas. A diferencia de los institutos públicos, el SEWA elige a sus estudiantes de élite y los organiza en clase según cada curso. Esto crea un efecto sinérgico y genera una atmósfera competitiva. Y ha resultado ser eficaz en cuanto a resultados académicos. Sin embargo, algunos padres y estudiantes irracionales se quejan al quedar excluidos. Es que es lo más normal del mundo. Voy a mi clase. Voy a mi clase. Voy a mi clase. ¡Ah! Tremenda carta... ¡Ah! ¿Quién era una carta? Voy a una pedaza de torta helada mientras miro aquí que va a morir. Oye, que ahora me he muerto. Hija de puto... Perdón. Es que se me escapa la palabra bruta. Pierda. Me mata, me mata, me mata, me mata, me mata, me mata. Me mata, me mata, me mata. El 1 era, lo de la flauta. Vale. No te preocupes Ya sabemos que a ti el family friendly Te duro lo que a mí te atorpeza Estamos en confianza ya O sea que Yo he intentado ser family friendly Pero es que si no se puede, no se puede Puto susto, me ha dado hija Me he dado cuenta Que si te metes dentro de las clases O sea, dentro de las aulas y tal seguidas Como que Te vas pasando la pantalla entera Sin que la otra te pille Vale, la marca está aquí Tenemos que ir a enfermería En este aula no me puedo meter Vicos, jajaja Ay, coño Qué susto Mochila está llena Me cago en la leche Un botiquín Esto debería valer Esto es exactamente lo que necesito Para ayudar a Mina Aguanta un poco más, amiga Hija de puta Hija de puta Hija de puta Mira con la ruta Mira la fecha que decía De los productos Este no es la Tragalera ya Mira, he encontrado un botiquín En la enfermería Aguanta Con esto debería valer Estás totalmente vendada ¿Cómo te sientes? Mucho mejor Ay Te encuentras bien Creo que he conseguido detener la hemorragia Pero será mejor que te lo tomes con calma Creo que ahora puedo levantarme Gracias, Johnjo Eres mi héroe Ningún problema, Mina Cualquier cosa por los amigos Eres más que solo un amigo Recuérdalo, ¿vale? Creo que debería irme ahora Ten cuidado Aún estás herida Estaré bien Aprecio tu ayuda, Johnjo No sabría que habría hecho sin ti Ahora soy libre ¿Libre? Vaya ¿Esa era Mina O alguna clase de aparición? Bueno Llegados a este punto Nada me sorprendería Al menos ahora Se la ve mucho mejor La sombra es un poco rara Hace lo que se le pide En su mayor parte Sin embargo Hay secretos Una vez le pedí Que me trajera a Mina En vez de eso Me trajo una marinita Muda de ella A pesar de mis órdenes Nunca me dijo Cómo la creo La vez nunca lo sepa Aún así me gusta ver a Mina Aunque no pudiéramos charlar Es que no sé Voy a la sala de profesores A ver Es que no sé Porque en este edificio Tiene que estar El código No corres Niña Está bien Niña Oh Parece que he encontrado El diario de alguien Es el libro El señor Yang Mi profesor de arte Lleva todo el tiempo De un lado para otro La sala de arte Está en el edificio norte Tal vez este diario Tenga apuntado El código de seguridad Solo hay un modo de saberlo Dice que la señorita No La profesora de música Discutió con él Sobre su posible renuncia Según dice aquí El rector Es inflexible Sobre reorientar Las asignaturas clave Para las pruebas De selectividad Piensa que las asignaturas Creativas Incluso de educación física Distraen a los estudiantes De su objetivo principal Recortó el número Total de optativas Y redujo La financiación Departamental En más de la mitad Los creativos Y los atletas Estaban desolados La señorita No Decidió decirle al rector Lo que pensaba El cual no estuvo Dispuesto a tolerar Ninguna insubordinación La señorita No consideró Resignarse Debido a su actitud Habla sobre Pelitiqueo de despacho Supongo que los estudiantes No somos los únicos Que tenemos que lidiar Con el drama Oh, casi me salta esta parte Parece que trajeron aquí Todos los instrumentos musicales Desde el edificio norte Los trabajadores Han debido dejarlos En el almacén subterráneo Que hay aquí Dice que se pegaron Unas etiquetas Adhesivas A las cajas Explicando Cómo hacer el edificio norte Bueno Me voy Ya está Aquí El juego Dicen que se pegaron Algunas etiquetas Sí, es que lo han puesto al revés Algunas etiquetas adhesivas A las cajas Explicando cómo hacer El edificio norte Bueno, es un comienzo Si encuentro una de esas Etiquetas adhesivas Hasta que pueda colarme En el edificio norte Me cago en la puta madre Hija de puta Dicen que No, 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 no ¿Qué es lo que pongas? Prefiero ir a oscuras Porque así Pienso Que si voy con Linterna Me detecta más rápido Hay gente que ha jugado con linterna Pero es que yo no puedo Me hace gracia como camino Porque camino muy raro y a la vez como que echa ¿Cómo? Pero vamos a ver ¿Qué hace eso aquí? ¿Qué haces aquí eso, penca? Me te ha tomado por el culo Que te vayas a tomar por culo Ah Que gasta energía El hecho de Bajar de escalera solo Esa boca, niña Gastando más confianza Que tengo yo ya Yo ya tengo miedo A ver la nota Tiene negociación Me dijo que yo también podía aprender magia Es decir ¿Quién ha fantaseado con tener poderes así? Le patearía el culo a cada matón Que se me tira conmigo O tal vez ganaría fama y fortuna Haciendo milagos con mis bolas de fuego Dijo que solo quería una cosa a cambio A ver Vosotros sabéis que yo intento ser family friendly Pero no puedo ser family friendly Si me está siguiendo una penca Esta acá es la de la sala de informática Está ya en el equipo informático de cables Señor Bang Profesor de informática ¿Y este que es aquí? Hola ¿Dónde? 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 ¿Sejo? ¿Qué estás haciendo aquí? No tengo tiempo para hablar Estoy ocupado ¿Dónde está? ¿Dónde está? Cálmate tío ¿Qué estás buscando? Déjame ayudarte No es asunto tuyo Vale, vale Relájate colega Algo va mal Realmente mal Parece como si se estuviera volviendo loco ¿Dónde está? Maldita sea No queda tiempo No queda tiempo Casi ha terminado Está ahí Ahí hay una mala No, no Aléjate de mí No puedes hacerme esto A mí no Vete Te lo ordeno Vete Por fin Ja, 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 ja Sejo Qué bonita sonrisa tiene El demonio ¿A que sí? No puedo pasar Sejo Oye Aléjate de él ¿Qué eres? Otro intruso Tu gente me llama hermana Hermana viciosa Vale Crash Vale Esta se llama hermana viciosa Y en la De coma 2 Se llama Hermanas viciosas O algo así Entonces Sí tenía que ver Esta parte Con la segunda El precio que te cobra La sugar mama ¿Qué ocusta más? ¿Es la La que La que persigue O esta Sejo Mantén la calma Tío Tu amigo Se ha ido Ahora su boca Su lengua Y sus palabras Me pertenecen Creo que Sejo Está poseído Está hablando con su voz Ah vale Y yo poniendo otra voz ¿Sabes? Déjalo en paz ¿Qué quieres de nosotros? Cojo lo que quiero Quería el cuerpo De este joven estúpido Así que me hizo con él Ahora me pertenece Vale Pero Para ya Estás enferma Por favor ¿Por qué nos dejas Que se vaya? Silencio Chico Ahora las palabras Las hago yo ¿Por qué estás aquí? Nunca te invitamos ¿Y yo qué sé? Simplemente me desperté aquí Qué curioso No es un vigilante fantasma No representa ningún peligro ¿Verdad? ¿Qué podría yo Querer de él? Ha entrado en nuestro mundo No me hagas perder el tiempo Márchate Mi mascota te triunfará Como todos los demás Estás hablando De la señorita Song Oh sí Es preciosa ¿Verdad? El tiempo para conversar Ha terminado Estás interrumpiendo Mi festín No Espera ¿Dónde está? Gordo y necio Llorón ¿Dónde está la otra mitad De la reliquia? Chico estúpido Intruso Tal vez Puedes resultarme útil Ayúdame Y os concederé A ambos un pasaje seguro El gordo de tu amigo Perdió parte de mi reliquia Busca en los aseos De la cuarta planta Donde está escondido Debe estar allí Tráemela de vuelta Sejo estaba buscando algo Justo antes de encontrarme con él ¿Será eso lo que quiere? Si es así ¿Por qué estoy tan desesperada Por tenerlo? Me cago en tu puñetera madre No, no, no puedo atacarlo Ojalá El tipo es un completo inútil Es que, o sea Podrías coger un puñetero bate Que hay en 500 armarios Que hay aquí Pero no La tía Tiene que estar ahí Dando por culo Y tú Que en vez de Pegarle un ostión Con un bate Pues nada Porque tú con un bate Perfectamente lo puedes dar En la cabeza Y la dejas tiesa Vamos Más tiesa que la mojama Es que, o sea Es que, o sea O sea, no sé Ves a alguien Que te persigue Con un cuchillo Que te va a matar Pues coges un puñetero bate Y le dices Mira Pon ¿Sabes? No sé Al menos intenta atacarla Si tienes suerte Y sabes pegar Pues le pegas bien Pon Me gusta el ruido Que hace tu bate Hombre Es que hace Pon Sejo estuvo aquí Me pregunto Si se le caería algo Parece una nota de Sejo O sea No cabe dura Esta letra de mierda Solo puede ser de él Ok Los antídotos Alabaste las manos Niño ¿Qué es esto? Bueno, vale Solo es parte De una flauta Vieja y roñosa Parece como si estuviera Como si hubiera Una especie De extraña energía Envanando de ella Esto debe ser De lo que estaba hablando ¿Por qué diablos Quiere esta cosa inservible? Porque si están hablando De una flauta Para calmarla Lo mismo es que Se la quiere quitar Pienso yo Guarda 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 Flota Explota 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 Oye, ¿estabas buscando esto? La reliquia. Buen trabajo, intruso. Ahora dámela. Vas a dejar de que se vaya, ¿verdad? Un pasaje seguro, eso dijiste. De acuerdo, chico. Hagamos nuestro intercambio. Devuélveme lo que es mío y yo liberaré a tu amigo. Vale, toda tuya. Ahora deja marchar a Seho. ¿Por qué iba a hacer tal cosa? Al fin y al cabo yo gobierno este reino. Patética criatura, resultas tan inútil ahora. Muere y abandona mi mundo. ¿Mentiste? Espera. ¿Pero qué? Mi cuerpo acaba de repeler su ataque. ¿Qué clase de extraña magia es esa? ¿Cuál es tu secreto? Espera, ¿podría ser posible? Este intruso posee la otra mitad de esa odiosa puta... No importa. Mi mascota es encargada de ti. Abraza el dolor cuando llegue. Así será todo mucho más fácil. Oh, Dios mío, ¿qué acaba de pasar? No puedo creerme, hago un cigarrillo con vida. ¿Por qué confiaría en una sombra de yamonía acá y chupavidas? Se ha llevado a Seho. Parecía conocerlo, no tengo ni idea de qué está pasando. Pero aquí hay algo que no cuadra. Será mejor que salga de aquí. Seho yo creo que es el de las notas que pone SH no sé qué. Creo que Seho es el... este. SHG. Si yo tengo la otra mitad... De la flauta, entonces... Esta caja es del almacén cerrado. Los artículos están polvorientos y son antiguos. Han estado en el instituto durante décadas. Pero pueden ser valiosos para la persona adecuada. Agente escolar Kim. Encuentré una flauta en el viejo almacén. Perro loco nos envió a Taejon y a mí a limpiarlo hace unos días. Taejon dijo que parecía vieja e inútil, pero yo pensé que podría ser una antigüedad valiosa. Quizás tenga futuro como el indiano Jones coreano. Resulta que la flauta es la llave a otra dimensión. Es un antiguo reliquio vinculado a la trágica historia del instituto. Su potente energía espiritual me da acceso a este reino de las sombras. Tocando una melodía específica podría gobernar este lugar. Interesante. Aquí hay un memorándum de la señorita, no. Se han transportado un montón de cajas desde la sala de música. Por favor. Algunas están llenas de instrumentos frágiles. Postdata. Son realmente caros, así que tengan cuidado si no quieren acabar pagando los repuestos. Dejó una etiqueta adhesiva con la contraseña del edificio norte. 793-989. Por fin, este es mi billete al edificio norte. Como este memoriza las cosas, pues no hace falta que nosotros apuntamos la contraseña. Y nada, yo esto acabo la flauta. No. 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 Me cago en la leche, vete. Necesito guardar. Necesito guardar. Necesito guardar. Necesito guardar. ¿No podéis traerla con una televisión o una de las cosas de música? Sí. Edificio norte. Por fin. Entremos. ¿Cómo que entremos? Si has entrado. Está cerrado con llave. Está tan oscuro. Parece como si algo bloqueara el paso. Este local acaba de ser renovado. La biblioteca y la clase de arte también se encuentran aquí. Vamos a echarle un vistazo al mapa. ¿Cámara frigorífica? ¿Para qué quieres una cámara frigorífica? Me he entrado cuatro páginas. ¿Este es el último piso? Supuestamente es el último edificio. Supuestamente. ¿A dónde te crees que vas? Joder, ¿qué coño es eso? Oye, detente, cabeza de chorlito. ¿De qué estás asustado? No me digas que no reconoces a tu viejo amigo, Mion Hill. A ver. Creo que cara no tienes. Uy, en verdad. Ese tipo de mapa me recuerda a Silent Hill. Es que son un lío. ¿Mion Hill? Tengo que pirarme. Mejor que suba por las escaleras. Si no puedes. ¿Hay que tanta prisa piltrafilla? No corres ningún peligro. Al menos, no mientras los tuyos sigan patrullando estos pasillos. No parecen irremotamente humanos. Será mejor no acercarse demasiado. Ha dicho los tuyos. El ascensor no funciona. Hola, buenas tardes. Quítate de mi camino, Mion Hill. Ni siquiera eres tú realmente. Solo eres otra parte de esta mierda de sueño. Interesante teoría. Tal vez te despiertes de este sueño. O tal vez acabes en una ambulancia como Taekun. ¿No sería poético? ¿Qué? Taekun intentó suicidarse. ¿Me estás diciendo que tuviste algo que ver con eso? No es un sueño, idiota. ¿Y qué si tuve algo que ver? Verás, yo dirijo las cosas por aquí. ¿Qué? Le ofrecí mi protección, pero Taekun decidió ser un héroe. Dijo que no podía vivir con mis condiciones, así que lo obligué. Muy razonable, en mi opinión. Gilipollas. Ay, no debería haberle pegado. Ha sido como pegar... Como golpear a un bloque de granito. Pero, ¿para qué tienes esa cesera? ¿Realmente quieres enfrentarte a mí? Parad, los dos. Mina. Oh, oye. ¿Qué estás haciendo por aquí, nena? Mina. Lo sabía. Intentando hacerte el chico bueno delante mía. Y luego atormentando a Jonho a mis espaldas. Me pones enferma. ¿Qué, qué? Nena, lo has malinterpretado todo. Nunca haría algo así. Venga, míranos a Jonho y a mí. Somos colegas. Solo fue una payasada. ¿Verdad, Piltra... Eh, Jonho? ¿Qué clase de amigo trata a alguien así? Mejor dicho. ¿Qué clase de persona mata a un compañero de clase? El día es despreciable. No quiero saber nada más de ti. Mina, cariño. Solo estoy haciendo lo que tengo que hacer. Aquí fuera todo es un mundo de perro come perro. Se trata de la supervivencia del más fuerte, nena. Sobrevive como te dé la gana. Está muerto para mí. Vamos, Mina. Todo esto no ha sido más que un grandísimo malentendido. Pregúntale a Jonho. Oye, espera. ¿Se han ido mi guiñón, ojo? Vaya, Mina acaba de dar la cara por mí. A veces un verdadero amigo puede hacer que el mundo sea un lugar mucho menos sombrío. Incluso en momentos como este. Vaya, mi calificación en ciencias sociales se acaba de cambiar en mi boletín de notas. Vale, tengo que admitir que todo esto tiene algo de gracia. Me han aprobado por... No sé. ¿Portarme con Mina o algo? No sé por qué, pero me he sentido muy hambriento estos últimos días. No estoy trabajando más del habitual, pero mi estómago ruño sin parar, suplicando comida. Incluso le pedí a los muchachos que me trajeran algunas paquetes de panes de pizza. Pero cuando me los como es como si no tuvieran efecto. Lo más extraño es que solo me pasa esto en el instituto. ¿Hay punto de guardado? Dime que hay punto de guardado, por favor. Mira, un bate, ¿ves? Le da ahí con... Ahí en toda la cara. Ostras, una bolsa de patatas, ¿eh? Atención a todo, no os perdáis el evento del semestre. Tarde el lunes, pie dorado... Pie dorado, no. Contra el muro de hierro, Park. Por la supremacía de... Footbully. No te lo pierdas, Gary Shin. Myung Hill está muy enamorada de Mina, pero ella no parece mostrar mucho interés por sus propuestas. A ver, lo normal, ¿no? ¿Si él es un penco? Oye, vamos a montar una buena más tarde. Taekagon, el idiota que se sienta delante mía, tuvo la audacia de denunciarme. Pequeña rata y respetuosa, habrá que darle una lección. Myung Hill. Quiero guardar... Encontrar a Nanuta. Su nombre es Taekoon, de la clase primero B. No es el chico más popular, y es un poco raro. Ha sido un solitario desde primaria. Y a menudo es condenado al ostracismo por otros estudiantes. Está sentado justo enfrente de Myung Hill, que a veces se comporta como un matón. ¿Por qué siempre recibo quejas de Myung Hill? Era un buen chico, pero creo que se ha juntado con malas compañías. Tengo que hablar con él. Ellos puse este banco aquí para bloquear la puerta. Parece que realmente querían bloquear el paso. Es que yo creo que se me pasa por la cabeza la canción de Sailor Moon, porque se escucha aquí. Y claro, la canción de Sailor Moon empieza con el... ¿Acabo de ir cerrándose la puerta? No, acabas de escuchar un violín o un instrumento de esta de cuerda que hace... ¿Y eso la eres tú? Ven aquí, vamos a conocernos el uno al otro. Otra vez no, no puedes escapar de mí. Una mierda, me va a atacar. Encontré un objeto, moneda. Estimada profesora de música, no. El entrenador Park quiere verla en el gimnasio después de clase, el sábado. Si todavía está buscando a alguien con quien jugar futboli... Si todavía está buscando a alguien con quien jugar futboli, claro. Sin, informa amablemente al entrenador Park, que no es rival para mi señorita, no, diosa de futboli. La profe está cada vez más buena, pero bueno. Está bloqueada. Y el profe. ¿Qué lugar es este? Joder, este es el aseo de las chicas. Oh, tío, este no parece nada estable. No, no puedo entretenerme, tengo que darme prisa. La autopista de la vida conduce a un solo destino, la muerte. Sin embargo, eso no significa que solo haya una ruta. Hay un montón de desvíos o bajos que puedes tomar durante el trayecto. Algunos viajarán en mejores coches, otros llegarán al final montados en un cacharro, algunos solo harán unas pocas paradas, otros se detendrán cada vez que tengan la oportunidad para disfrutar del viaje. El Instituto Segua es como un autobús que nos lleva a todos a ese destino final. Nos está llevando a todas juntas al final del camino. No habrá paradas en el camino, pero al menos nos viajaremos solos. Esta letra me resulta tan familiar. Me estoy meando un poquito. Alguien o algo me ha montonado aquí una tonelada de mobiliario. Tendré que buscar otro camino. Vale, entonces aquí como que no hay salida. ¡Suscríbete al canal!